Ya, por mi 15, el día entero ya ha vuelto al programa, ahora voy a la asamblea y ya ha vuelto a la cura pelota porque es feridado. Hoy en el 15, ahora voy a ser, porque el ingeniero de los rodios, se ha vuelto a la cura pelota y se ha vuelto a la cura pelota. ¿A dónde lo supo sounds? No, 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 no sé ni si la cura pelota es la candidata. Hoy en el 15 de la Tura se ha vuelto a la cura pelota. Hoy en el año 18, la cura pelota es la cura pelota. Hoy en el año 18, hoy la cura pelota es el compromiso. ¿A dónde se ha vuelto a la cura pelota? Supuestamente no es la cura pelota, sino ya la candidata. Sí, sí, a la gente de Jebre, yo continúo allí, a la bebé, allá. O sea que hemos coído en lista la Oye, presenta la Oye, o sea. A dos listas la Oye, presenta la Oye, bebé. Pero en algún momento, ¿o se mantiene a la asamblea, oye reno, a la comisión directiva, ya que arema de hija, oye, a la ofenecema, pero van a jugar? Sí, sí, a la gobernación de Jebre, la asamblea, y cuando acá, un año, bebé, a la Oye, presenta allí la lista de bebé, o sea, no a la cambio de bebé, a la otra, o su pendejo, y con la asamblea, bebé. ¿Amba, ese ya, ese, siempre, en el amoroso, o en la Odebea, ¿está usuario de cuadra, oye? Sí, sí, pero, hasta ahí te digo, en la Odebea, está ahí, pero mantenerse tranquilidad, es joven, es tranquilo, bebé. ¿Pero a la deuda, andes, ni, vas, oye? A deuda, andes, ni, antes ya recorre, bebé, oye, 20 millones, bebé, o de carajo, ese, que no, yo leí, hago la lectura, pero mi otro, me invité al día, bebé, oye. Oye, para la compromiso. Oye, para la compromiso, pero, solo, co, de carajo, 20 millones, bebé, y, bebé, la cuenta, bebé, oye, curipa, bebé. ¿Vos, usuario, oye, con la pozo artesiano, 25, el general, que no es? 470, bebé, la anotado, bebé. Oficial. Oficial, bebé, bebé. ¿Y, la que ahí, bebé, oye, 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 en la pozo, ahí, en San José, bebé, ¿me oye, con el proyecto, bebé? Sí, si, en el proyecto, y, bebé, o, bebé, o, bebé, o, bebé, o, bebé, o, a, o, decidir la, la local, bebé, o, bebé, o, te, no. ¿Escuchilla oye tal bebé, calle principal, bebé, o, beplaza, bebé? Habbé, calle principal, bebé, o, irá proough tot, el, o, o, irá, a intendente o decidir, o, irá, o, irá, o, irá, o, o, irá, o, irá, o, irá. O alá, a intendente o decidir o verá, o, irá, o, irá, o, irá, o, irá.